¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues bienvenidos otro día aquí a mi canal. Mi nombre es Angie para las que no me conocen y pues bienvenidas. En esta ocasión les traigo unas compritas que hice para el hogar ya que estaré redecorando. Estoy sacando alguna decoración que ya tiene bastante tiempo y bueno pues voy a... Yo creo que voy a poner una yarda para vender las cosas que ya no voy a utilizar y con eso comprar nuevas cosas. Pero ahorita quiero mostrarles las cositas que compré para hacerles un video muy bonito para decorar la habitación. Y bueno, estoy pensando en redecorar, hacerle unos cambios a esta recámara que es mía y de mi esposo. Y bueno pues entonces si tú quieres ver este video no te vayas, quédate ahí y vamos a empezar. Y bueno, principalmente quiero mostrarles unas cositas que compré en la tienda de Target. Las compré hace unos días atrás y se las mostré más o menos por mi canal de vlogs. Así es de que si tú no me sigues por mi canal de vlogs te invito a que te suscribas. Y aquí abajito te estaré dejando el link. Subo vlogs todos los días. Y bueno pues les quiero mostrar esas cositas. Ustedes saben, a las que me conocen a mí me encanta ir a Target. Pero me gusta ir mucho como que a la área donde está todo de un dólar, tres dólares. Es un área pequeña donde hay muchas cosas curiositas. Y bueno, a mí me encantan las cosas curiosas. No sé si alguno de ustedes ya ha visto mi área de mi escritorio. Bueno, me encanta comprar un montón de cositas así. Y bueno, pues vamos a comenzar. Este, lo que compré en Target en el área de tres dólares es este. Es como un sign que se cuelga y dice Soxo. Es así, tiene como un tipo de banderita, más o menos, no sé. Más o menos así, es un pequeño letrerito. Y bueno, pues he estado comprando cositas porque quiero darle un toque diferente. Y también quiero hacer unas decoraciones para el día de San Valentín. Así es de que para que estén muy pendientes también, como ustedes saben, ahora que quité toda la decoración navideña, pues mi casa quedó bien pelona, bien vacía. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar aquí abajito. Para que veas cómo se ve mi casa, pues ya súper vacía. Ya que anteriormente, antes de meter las cosas navideñas, saqué mucha decoración que yo tenía porque la verdad ya estaba muy viejita o ya tenía bastante tiempo, ya estaba como que más o menos maltratada. Entonces saqué bastantes cosas y puse la decoración navideña y ahora quedó bien pelona mi casa. Y bueno, quiero cambiar como que algunos cuadros, quiero cambiarlos, quiero quitar ya tanta torre de París. Antes tenía bastante torre, pero ya ahorita como que ya se me pasó como que la adicción por la torre de Eiffel. Así es de que bueno, voy a estar cambiando poco a poco y quiero que ustedes me acompañen a ese proceso. Y bueno, también en esa área de un dólar me compré este pizarróncito. Aquí puedes escribir. Disculpen mis uñas, pero me las corté porque quiero quitarmelas todas completas porque no me gusta cuando en la parte de atrás se me empieza a ver como que feíto. Y bueno, vean, este lo puedes poner así y este lo quiero para mi coffee bar y escribir así cosas bonitas en las mañanas. Entonces por eso compré este pizarróncito, se me hizo muy bonito y costó 3 dólares. También de ahí de Target me compré estos platitos o moldecitos, no sé cómo le digan. Pero este me gustó porque voy a hacer unas cosas muy bonitas para San Valentín. Ya estarán viendo ustedes, así es de que estén pendientes porque voy a estar haciendo muchas cosas muy bonitas. Y bueno, estos son unos moldecitos de corazón. Viene uno más pequeñito y uno más grande. Y se me hizo muy 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 bonito y solo me costó igual 3 dólares y me encantó el color y todo. La verdad que me gustó bastante y son en forma de corazón. No sé, déjenme ver a ver si lo puedo como que mostrárselos para que vean. Vean, vienen así, vienen así y luego viene este chiquito así. Igual hasta lo pueden usar para joyero al lado de tu cama. Para muchas cosas puedes utilizar estos moldecitos o cómo se podrá decir estos recipientes. Están muy 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 bonitos. Y bueno, ahí mismo en Target me compré esto para la cocina. Me encantó el color dorado y me gustó bastante porque aquí podemos freír unos huevitos en forma de corazón, hacer unos pancakes y varias cosas que tengo en mente para hacerlas para ese día especial. Este, vean, son en forma de corazón y la verdad que me gustó mucho. No sé si lo alcanzan a apreciar. Son en color doradito y tienen la forma ahí del corazón. O sea que un pancake va a salir en forma de corazón. Y también compré esas dos canastitas que son para organizar varias cosas. Así es de que les estaré haciendo para organizar unas cosas en el baño. Las voy a utilizar estas. No tengo muchas cosas porque no me lleno de bastantes cosas en el baño. Pero quiero poner mis toallitas limpias. Las quiero acomodar aquí. Y bueno, pues ya estarán viendo también. ¿Qué otra cosita? También en Target me compré esta almohada en forma de corazón. Ya que como verán, vamos a estar en esos videos de El Día del Amor y la Amistad o de Valentine's Day. Y bueno, pues ya estoy súper emocionada por empezar a hacerles esos videos. Y vean, este cambia de color. Lo puedes hacer en blanco. Lo puedes hacer en color rose gold. Este es un color rose gold, oro rosado. Y se me hizo muy, muy bonito. Como verán. Y de Target, déjenme ver qué más hay de Target. Oh. De Target para mi área de escritorio me compré este. Que es un pisa papeles. O igual lo puedes poner así como que de adorno. Tiene como que brillitos adentro. No sé si lo pueden apreciar bien ahí. Tiene como que brillitos. Vean cómo es de lado. Tiene brillitos así. Y se me hizo muy bonito para ponerlo ahí en mi escritorio. Ya que me gusta tener todo ese tilichal. Ahí sí le meto tiliches a diodar. Vean qué bonita se ve esta almohada. También ahí me compré estos clips en el área de un dólar. Vean, me costó solamente un dólar. Me compré también estos lápices que se me hicieron muy bonitos. Y aparte en la parte de arriba tienen como que colorcitos. O sea que se mira bien, bien bonito. También me compré... A ver, déjenme ver. Oh, creo que de Target eso es todo. Ahora les voy a enseñar las cositas que compré en HomeGoods. No son muchas. Es muy poquito lo que compré. Pero quiero mostrarles este. Que dice tú y yo. Y bueno, pues aquí quiero poner algo bonito y especial. Mío y de mi esposo José. Este, quiero poner algo. Y nosotros tenemos una foto algo así similar. Entonces, quiero arreglar bonito este cuarto. Así que haya cosas muy bonitas así de él y mías. No sé. Tengo en mente muchas cosas, muchos proyectos. Así es de que espero y que ustedes me acompañen. Y me den sus sugerencias. Pónganme aquí abajito en los comentarios si les gustaría ver. Pero aquí voy a poner unas fotos mías y de José. Y me encantó este detalle. O sea que... Y no sé si colgarlo o ponerlo así como que paradito en su escritorio. No sé. Ya lo estarán viendo muy pronto. El viernes. Creo que este viernes voy a hacer el proyecto de la recámara. Este, también ahí me compré esta charolita que tiene un espejito y vean, se me hizo muy muy bonita. Y esta me gustó para ponerla en el baño. Ya que el baño, como les digo, me quedó bien pelón. Me quedó muy pelontillo. Entonces voy a poner esta charolita ahí con quizás alguna decoración así bonita. Y pues se me hizo muy bonito. Y este también lo compré en Home Goods. También ahí compré estas cortinas en color oro o color así. Se me hizo muy bonito porque se me afigura como que combina muy bien con mi cabecera. Entonces quiero cambiar... Quiero nada más poner una en cada lado de las blancas como para que se vea algo diferente. Y vean, se me hicieron muy muy bonitas y aparte están muy gruesas. Y me gusta que son así como tipo metálicas. Eso fue lo que me llamó bastante la atención. Ya lo estarán viendo a ver cómo quedan. Y no sé, quizás si se ve demasiado como que muy oscuro, entonces quizás no los ponga. Porque no me gusta que se vea como que muy oscuro. Porque me gusta que haya mucha luz en la recámara. Y bueno, eso es de ahí. ¡Oh! Se me olvidaba también este que compré en Target y dice Love. Este me gustó mucho. Es un banner que quizás ponga en la parte de arriba. En la parte de arriba de las cortinas o en la parte de arriba de la ventana de al lado. O quizás lo ponga en esa pared que no tiene nada. No tiene ni un espejo ni nada. Y se me hizo muy muy bonito porque es así como que tipo metálico. También compré estas sábanas. Estas sábanas. Y son en size queen. Es el size de mi cama. Ya necesitaba unas porque las otras se me mancharon como que de cloro. Y tengo varias de diferentes. Pero quería unas en color así grisecitas. Y las gris que tenía se manchó como que de un lado de cloro. Y ya de cuenta que se me echaron a perder. Pero bueno. Ni modo. Ya cambié el método de lavar la ropa con cloro. Ya no lo lavo con cloro. Ya lo lavo con vinagre. Y me salió muy bien lavarlo así porque me sale más económico. Y la ropa queda impecable. Y no me la maltrata. ¿Y qué otra cosita? También compré este cubre cama. Solamente es un cubre cama. Es así como que arrugadito. No sé si le vaya a ir bien a mi cama. Yo lo veo como que sí. Pero no sé. Ya verán el viernes que les suba este video si Dios quiere. Si no, el sábado se lo subo. Pero uno de esos dos días les estaré publicando este video. Como les digo, esta es un cubre cama. Viene muy bien. Y es de un color como que un café así como que entre gris y cafecito. Más o menos así. Y es de Hotel Collection. Y bueno. Eso es todo. Y también les quería mostrar esta nueva cremita que es de aloe vera. Con extractos de manzanilla. Y esta es para rejuvenecer el rostro. Vean. Está muy muy bonita. Está muy bonito el empaque. Y esta. Déjenme ver el aroma. Vean. El aroma es como un tipo como exfoliante. Así como huelen más o menos los exfoliadores de piel. Pero déjenme ver. Dice que lo apliques con la palita después de lavarte tu rostro. Se puede utilizar en el día y en la noche. Y bueno. Pues es en color verde. Verdecito. El color verdecito me gustó. Pero el olor sí huele como cuando te exfolias el rostro. Este. A ver. Quiere ver. Y bueno. Trae esta paletita. Esta palita. Y aquí bajito en la cajita de información. Te estaré dejando el link de esta cremita por si te interesa. Y bueno muchachas. Pues creo que eso es todo. Sí. Eso es todo. Que no se me vaya a pasar nada. Eso es todo. De este video. De compritas para el hogar. O decoración para el hogar. Espero que les haya gustado bastante. Si quieren seguir viendo este tipo de videos. No olviden dejarme aquí abajito su comentario. Compartir el video. Dejarme su like. Y bueno. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno. Pues también no olviden seguirme por las redes sociales. Por Facebook. Instagram. Snapchat. Y no olviden que tengo tres canales de YouTube. Este que es de belleza. Que les comparto de todo. Un poco. El de vlogs. Que les comparto mi vida diaria. Y el de recetas de comida. Que ahí les preparo unas recetas deliciosas. Y bueno mis hermosas. Pues las veo en el siguiente video. Les mando besos y abrazos. Y nos vemos en la próxima. Bye.